la receta para la eterna juventud, la receta para yo qué sé. Pues esta noche te escuchamos. Así que esta noche el faro recetas. Venga, a cuidarse mucho. Y ahora la ventana de la tele, vamos allá. Tu mirada vale mucho y en General Óptica lo saben. Por eso este mes tu edad es tu descuento. General Óptica te ofrece la ventana de la tele. La baja ha sido como tú dirías de narices, ¿no? Me ha gustado. Me siento, se enoa por arriba, bisbal por abajo y en el año 2000 he estado a punto de abandonar. Yo lo tengo decidido. Yo no quiero que mentires y saber quién fue el que te mató. Venga, chato, ahí te quedas. Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros. Oh, yo no quiero tanto dinero. Alejandro, ¿qué es Tequeya? ¿Eh? Tequeya. Tequeya. Ah, Tequeya. Tequeya. Primero vamos a alinear por este grupo, que es lo más grande que ha aparecido en mi vida. Porque os quiero. Venga, nosotros a ti. Que somos el Puma 93. Te vamos a encerrar. No, 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 no quiero. Yo me quito de en medio y no voy a continuar esta temporada. Os deseo muchísima suerte a todos. Andreu, ¿cómo lo ves? Joder, Andreu. La ventana de la televisión con Mariola Cubéis. Hola, Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, Carles, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás contenta con lo del árbol de lecina? Estoy contenta porque yo estaba pensando... El árbol de mil años, por amor de Dios. He de decirte que he tenido que buscar el tipo de árbol para visualizarlo bien. Pero oye, qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Estas noticias reconfortan, a mí al menos. Y estoy contenta porque la serie de la que vamos a hablar, Carles, Roberto... Espera un momentito, espera un momentito. Mariola, vamos a hacer una cosa. Me ha dejado un poco cao. Luego hay gente que se cabrea, a lo mejor lleva en razón. Dicen que no avisamos. A ver, si ahora alguien está escuchando la radio con los niños en el coche o en casita, mientras meriendan, no pasa nada. Está muy bien escuchar la radio, es fantástico. Pero cuidadito que la serie de la que vamos a hablar a continuación, que se estrena este viernes en Netflix, diríamos que no es una serie para todos los públicos. No lo es. No. No lo es. Vamos a dejar claro eso. Yo creo, y es una opinión de puro espectador, no tiene más, yo creo que va a ser un bombazo, pero un bombazo a todos los niveles. Por lo original, lo espectacular, lo arriesgada, por lo bestia que es, porque mezcla thriller, humor, energía, desbocada, denuncia, carga social, es una road movie que va todo trapo en algunos momentos, en casi todos. Pero claro, cuenta la historia de tres mujeres, de tres prostitutas, y su ambiente es el que es, empezando por las entrevistas de trabajo. ¿A qué dice que tienes una carrera universitaria? ¿Biología? Sí, biología. ¿Biología? ¿Tú no has sido puta antes? No, señor. Sabes, la gente cree que para dedicarse a esto vale cualquiera. Pero yo creo que hay que tener vocación. Dime, ¿tú tienes la vocación suficiente para comerme la polla ahora mismo y hacer que eso sea una obra de arte? Claro que sí. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no me gusta empezar en un trabajo mezclando lo profesional con lo personal? Verónica Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Escoral en la serie. Luego está Lali Espósito, que es Wendy, y Ani Prado, que es Gina, y luego está Miguel Ángel Silvestre, y está Sierra Chandía, que es el dueño del burdel, del prostíbulo, y está un hermano muy loco, muy loco, que es Enrique Auqué, que paciencia, lo que se dice, mucha paciencia, la verdad, que no exhibe, sobre todo en algunos momentos. ¿Qué pasa? ¿Me estáis siguiendo? La guagua va para la laguna, nosotros vamos para la laguna y no tenemos prisa. Ya, ¿y por qué no ponéis el puto GPS, como todo el mundo? Porque no tenemos teléfono, ¿eh? No somos gente habladora. ¿Y eso qué es? Mira, vete para la guagua, a ver si te va a salir caliente. Cristian. Mira, chulo, Playa, como vuelvo a pillar siguiéndome, llamo a la policía. ¿Queda claro? ¿Qué? Si vas a llamar a la policía, que al menos tienes algo que... La cantidad de guantazos que se puede llevar en el propio conductor de autobús para llevarte la boca cuando no tocaba. Enrique, ¿qué? Buenas tardes, buena tarda. Hola, buena tarda. Hola, Enrique, ¿qué tal? Bueno, y una de las cabezas pensantes de esta bomba, que para mí es una bomba, es Ester Martínez Lobata. Ester, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, ¿por dónde empezamos? Hola, Ester. ¿Qué tienes en la cabeza, Ester? Esa es la primera pregunta. Estras. Oye, es incómoda de ver, ¿eh? Esto sí que hay que advertirlo. Para lo bueno y para lo malo. Yo le he advertido. O sea, que es la incomodidad. Yo le he advertido. Ester, yo creo que eso sois conscientes todos, ¿no? Bueno, somos conscientes y también éramos conscientes desde el primer momento que si nos atrevíamos a hablar de este tema tan silenciado de alguna manera, era, bueno, con toda la carne en el asador de frente, pero también con una mirada súper entretenida. La serie es un caballo de Troya que va a entrar en las casas de quien permita que entre, va a coger al espectador desprevenido, divirtiéndose, y entonces es cuando va a hablar de lo que tiene que hablar. Yo estoy muy cabreado porque estoy en el, son ocho capítulos. En el cuarto, sí, sí. Y estoy al final del cuarto con una chica rubia corriendo por un campo mientras la persegue un gañán y, sí. Bueno, una chica rubia que es Lali Espósito, que es una estrella planetaria. Sí, sí, sí. Verónica mejorando lo presente. Pero, en fin, y no sé lo que va a pasar después y tengo mucha curiosidad porque es verdad que el tema que se aborda, que es la trata de mujeres, que es el secuestro de mujeres para prostituirlas, es un tema muy bestia, es un tema muy serio, pero eso puede enfocar desde muchos ángulos y tratar, o eso estoy hablando yo, y tratar a través de muchos códigos. Y esto lo que consigue es impactar. Yo no sé vosotras, Verónica, que vais teniendo que ejercer los papeles, cómo os habéis sentido, cómo os habéis sentido al ver el resultado. Hombre, yo estoy, la verdad, orgullosísima de formar parte de este proyecto. Es verdad que al principio, cuando Esther y Alex tenían en la cabeza el tono de la serie, para nosotras era difícil de ver. Parece que para hablar de un tema así estás obligado al documental o al realismo social y creo que lo que han hecho ellos es muy valiente porque convertir este tema en algo en mainstream me parece algo muy complicado, pero corres el riesgo de caer en la frivolización o en la banalización y creo que la serie justo hace todo lo contrario. Yo no he tenido esa sensación. En absoluto. Es mi impresión personal. Es una especie de caramelo envenenado. Estás viéndolo, estás así como divirtiéndote. Dices, oye, qué bien, y de repente te cae el golpetazo que te deja sin aire en el momento que hay una reflexión o ese personaje de Romeo haciendo esos monólogos tan orgullosos de hacer lo que hace y los datos que se aportan son reales. Entonces, realmente te estás divirtiendo, pero se te congela la sorpresa. Yo te doy dinero para la operación de tu madre. Por ejemplo. Sí, ya, sí, ya, pero... Enric, vente arriba, si no, no hablarás, ¿eh? Porque como no estás aquí, no te vemos. Hola, Enric. Buenas, Hero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amor? Incorporo mi opinión. Sí, sí, me llega, me llega. No, yo básicamente... Te llegaba la serie como esto, ¿no? Como lo que estaba diciendo Verónica, que es muy interesante ese punto de vista. Sí, sí, a mí yo me acuerdo que nos iban llegando guiones. Y claro, también era complicado porque ibas leyendo esas barbaridades y ese guión en el tercer acto perpetuo y esa cosa tan frenética y decía, bueno, claro, Esther, Alex y todos los guionistas sabían por dónde iba, ¿no? Pero tú a veces te quedabas en el guión 4 y decías, bueno, tío, qué fuerte, ¿no? Y nos reuníamos todos y decíamos, bueno, esto es muy fuerte. Y de repente ya bajamos Esther y le decíamos, Esther, pero explícanos más porque estamos como, joder, perdón, ¿no? Y realmente al final vas viendo la trama, vas viendo los personajes, vas viendo el caballo de Troya que explicó Esther, ¿no? Vas viendo cómo instrumentar toda la crítica social dentro de todos estos personajes y esta trama tan loca. Pero es verdad, es verdad, Rick, había mucho secretismo con los guiones de llegar un día a rodar a lo mejor sin haber visto lo que tenías que hacer. No, 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 esto no. Tanto como eso, no. No, no, esto no, esto no, por supuesto que no. No, no, pero sí que ha sido un proceso creativo que hemos ido construyendo la serie, ¿no? ¿Un poco, Esther? Sí, hombre, cuando generas una cosa nueva, tan nueva como esta, que nos costaba dar referentes, ¿no? Casi nosotros mismos no sabíamos en qué, casi siempre te basas en algo, ¿no? Para empezar a escribir o para decir la forma visual que va a tener, pero en el caso de Sky es que no había ningún tipo de referente. O sea, era una locura que yo, sobre todo con el personaje de Coral, no sabíamos para dónde, cómo orientarnos, ese personaje tan complicado. Y luego que nosotros también escribimos muy pegado al rodaje, muy, muy pegado al rodaje. No tenemos todos los guiones escritos ni cerrados nunca y los vamos cambiando sobre la marcha. Yo creo que tiene un montón de reescrituras la serie, incluso en el propio montaje, donde quitamos escenas, ponemos, hacemos, troceamos de otra manera. Yo tengo la sensación, tú me corregirás, ¿eh? Y vosotros también, pero sobre todo ella, que durante el rodaje de Sky Rojo el fantasma de Tarantino volaba por ahí, sobrevolaba y de alguna forma influía, porque hay cosas que de verdad, esto es una tarantinada, que es que es un piropo para mí, ¿eh? Sí, para mí también es un piropo. Yo creo que todas las influencias que uno tiene, con las que ha crecido lo que le gusta, se van metiendo a fuego en la sangre del escritor, ¿no? Y al final te salen por algún lado. Tiene referencias, claro, la serie. Tarantino es la más así porque lo conocemos su estética pulpa, pero yo creo que por el formato que tiene esta serie, tan comprimido, tan rápido, tan tercer acto, yo creo que va a muchos otros lugares. Es desde luego un punto de inflexión. Esther, en el proceso creativo, esto que te pregunto no va con ningún término peyorativo, sino más bien lo contrario. Netflix, con toda la big data que tiene, etc., ¿ayuda o no ayuda? Quiero decir, da pautas, eso que dices, es una serie por encargo, que no sé si lo es, eso existe de verdad y te dice, cada 40 segundos tiene que haber un cambio de acción, tiene que haber no sé cuántas dosis de acción. ¿Eso Netflix da alguna receta, por cierto, o no? En nuestro caso personal, no, porque ahí somos nosotros como mucho más censores de nuestro trabajo. Somos muy perfeccionistas, damos mucha vuelta y somos los peores verdulgos que tenemos. A nosotros Netflix nos deja trabajar absolutamente libremente y lo único que tenemos son buenas palabras ahí. Verónica, como no te veo tampoco, dime, dime. Tengo la sensación, Verónica, de que la serie está hecha para que viaje bien también. No sé si eso, porque es verdad que es otro plano, es universal de verdad. No sé si de eso sois conscientes también cuando os ponéis, con ese elenco, con esa manera de contar. Yo creo que la serie, a mí me parece que va a ser capaz de llegar a lugares donde quizá otro tipo de, si hubiéramos abordado este tema desde otro tono, no habría llegado. O sea, yo sé que parece ser, según me han contado los documentales y demás sobre trata en televisión, siempre suelen tener los índices más bajos de audiencia. Es curioso eso. Y triste. Y triste. Entonces, también los datos son fríos siempre y producen un distanciamiento. No saben qué significa. Quizá los adolescentes del mundo que cada vez se inician antes en el consumo de la prostitución, desgraciadamente, no están dispuestos a ver una peli de realismo social, pero todo el mundo quiere ver lo que han hecho los que hicieron la casa de papel. Eso es verdad. Entonces, utilizar ese vehículo para llegar a tantos lugares, a gente tan joven, mediante el entretenimiento, para dar un mensaje tan contundente sobre la esclavitud sexual y la trata de mujeres en pleno siglo XXI, me parece que es, creo que es el gran, no sé, el gran bastión de esta serie, ¿no? Para mí es lo más, me parece muy valiente la elección del tono y la elección del mensaje. Creo que era meterse en camisa de once barras, querer hacer entretenimiento con este tema. A mí había momentos donde pensaba, lo vamos a conseguir. Y cuando vi el primer capítulo me eché a llorar porque pensé, ostras, sin duda, sin duda esto. Y además es tremendamente original. No creo que nunca se haya hecho nada que se parezca. Es que antes comentaba este referente. Yo no recuerdo un referente con una serie como esta, hablando de lo que habla y en la forma en la que lo hace, ¿no? No, yo creo que es muy nuevo por eso, porque mezcla muchas cosas. Mezcla la estética pulp, que podemos decir, Tarantino. También los colores y la manera de contar con belleza, algo muy sordido como euforia. Y bueno, y luego el frenetismo, la rapidez. Nosotros siempre decimos que los coches en Sky Rojo no son conducidos, simplemente derrapan. Porque hasta para aparcar acaban derrapando. Eso lo sabe bien Enric, que por cierto, el otro día decías en una entrevista, Enric, que dices, esta serie ya me va a convertir en alguien famoso. No sé si eso te gusta o no te gusta. Ya lo eres. Bueno, no sé, no tengo ni idea. Tampoco intuyo algo así, porque parece que va a ser un petardazo increíble, ¿no? Y todo yendo a punta hacia allí. No sé, me da un poco igual, la verdad, esto. Yo soy bastante casero y no sé. Lo decía así. No sé, no sé, no tengo ni idea. Y yo me lo he pasado muy bien haciendo esta serie. Ha sido muy duro, muy complejo. Creo que es uno de los trabajos que más me ha costado hacer, porque yo estaba acostumbrado a poder explicar como en una secuencia todo un viaje de un personaje para llegar donde quería contar o queríamos contar entre todos de esa secuencia. Y en esta serie todo el rato nos saltamos como el preámbulo y va solamente al momento de la emoción concreta. Y es como es el momento en el que chilla, en el momento en el que llora, en el momento en el que se enfada, en el momento en el que estar a las seis de la mañana de cero a cien cada día era muy complejo. Pero a Cristian le conoces desde el primer momento en el que aparece. Es decir, se crea una costumbre de las series, lo del primer capítulo, dedicarlo a la presentación de los personajes y tal. Aquí ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. Aquí empezamos ya todo tramo. Directamente al lío. Que por cierto, ¿qué te hizo el pobre conductor que iba escuchando música? Si estabas tú mitad a la carretera. O sea, en fin. ¿Qué te hace el pobre conductor para que te comportes así? Ya, ya. Estoy muy contento de esa secuencia y de ese capítulo. Estoy allí... También es que hemos ido encontrando, yo al menos he ido encontrando el personaje a medida que lo he ido haciendo. Y creo que cada vez como que fui entendiendo más a Cristian, el rol, el tono de la serie. Y cada vez me lo fui pasando mejor. Creo que, así salvándome un poco, creo que estoy contento de todo. Pero más o menos cuando va avanzando la serie me voy gustando más. Es muy interesante también este rollo que tenéis, Verónica, las tres chicas. Que Esther supongo que está creado, claro, a propósito. Pero desde luego es un soplo de aire, ¿no? Esa sororidad de las tres mujeres que supongo que está intencionada, pero que está muy bien relatada, ¿no, Verónica? Tres mujeres muy diferentes, además. Exacto, sí. Es muy bonito porque tienen colores muy distintos las tres. A nosotros nos gusta pensar que, bueno, si tuviéramos que definirlas, cada una con una sola característica, pues Gina es el corazón, Wendy es la fuerza y Coral es la cabeza. Pero al mismo tiempo Coral es la inteligencia, ¿no? La bióloga. Pero al mismo tiempo la inteligencia que tiene un problema enorme de adicción y es capaz de tomar la decisión más acertada en un momento para acto seguido traicionar esa decisión y tomarla más desacertada. Entonces, todo ese colorido en ellas, que van de... que no paran de intentar sobrevivir, pero van del caos a algo todavía peor, pues es muy divertido. No puedes evitar quererlas. Pues nada. Lo dicho, Sky Rojo, este viernes en Netflix para los amantes de las emociones fuertes y para los demás también. Muchísimas gracias y suerte. Ánimo. Gracias. Y tú, ¿cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor. Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica tu mirada eres tú. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.